¡Saca aquí el antripié! ¡Mala un segundo para Felipe! ¡Felipe! ¡En el remate de cabeza tremendo del brasileño! ¡Despeja Rubén Blanco! ¿No será que no les habíamos avisado? ¡Primera del Atleti! ¡La tiene Felipe! ¡La pone Coque! ¡Despeja Gerard Molero en la frontal Renan Lodi! ¡Palón para Tomás! ¡Toma! ¡Salvo una jugada peligrosa y llega Coque! ¡Coque que la va a poner! ¡Coque que la pica! ¡Segundo palo! ¡Bolata! ¡Panadón Vitolo! ¡Panadón! ¡Panadón doble! ¡Panadón doble de Sergio Asenjo! ¡Era un gol cantado! ¡Y evitó que lo cantáramos! ¡El portero valentino con dos manos a Bocajarro! El equipo de Zinedine Zidane está con uno menos. ¡Bolón puso a Barão! ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué mano inverosímil! ¡Le activó Courtois! ¡El centro desde la izquierda! ¡Lo embocó en carrera Néstor Araujo! ¡Y cuando nada parecía que podía evitar el tanto del Celta! ¡Palmeó arriba! ¡Activó Courtois! El balón para Usasuna se desmarca. Roberto Torres decide aguantarla. Alillo Castellano que carga el centro al área. ¡Jol envío! ¡El remate! ¡Menudo paradón que acaba de hacer Unai Simón salvando los muebles de su equipo! ¡Vaya estirada! ¡Vaya centro! ¡Y vaya remate! ¡Vaya remate! ¡Vaya remate! Se prepara para golpear la pelota Unai López. Ahí lo hace, dándole tensión al segundo. ¡Palo! ¡Para dónde Oblac que se suspendió en el aire después del remate de Íñigo Martínez! Llevaba poquísima velocidad ese envío. ¡Qué parada, Carlos! ¡Pero qué parada ha hecho! Y el rematismo bueno. ¡Ahí va Jason! ¡Primer balón no mete el área Ángel! ¡Diego López Cucurella! ¡Diego López Milagro! ¡Diego López Milagro! ¡Parecía de Bland y Blue! ¡Parecía un chicle ahí! ¡Diego López! ¡Juega en corto sobre la posición de Joe Félix! ¡Joe Félix la pone en el área! ¡Ahí va! ¡El disparo! ¡La sacó debajo de los palos! Ter Stegen al enremate de hermosa oportunidad de oro. Para el Atlético de Madrid, saque de esquina nuevamente. Ter Stegen vuelve y van muchas a lo largo de estos años a salvar al Barcelona. Cambio de orientación. Pierna izquierda de Luka Modric para Nacho. Nacho la controla. Tiene salida para el centro. ¡Ahí va el envío! ¡El remate! ¡¿Qué para dónde?! Le llano Black al remate extraordinario de Karim Benzema. ¡Sigue el Real Madrid! Buscando el empate el Getafe. Allá va a Arambarri. Empió el segundo palo. ¡La puede tapar Ter Stegen! ¡Ha salvado Ter Stegen de manera absolutamente milagrosa! Si la instrucción era que centraba a Kennedy, Arambarri ha tirado por el camino de en medio. La ha puesto de maravilla en el segundo palo y en una acción llena de rebotes. Sin remates de todos claros, de todos precisos. ¡Ha reaccionado con un palmeo! Ahí no pudo conservar la pelota. Llegó postivo para recuperar la coque para Hernani. Hernani que intenta marcharse de Saúl. La llegada al segundo palo. ¡Madre mía! El balón de O'Black al remate tremendo que acaba de efectuar Vardy. La oportunidad tremenda para el Levante en la última jugada del partido. Y O'Black casi casi cambiando la trayectoria en la portería. Le saca un balón de oro que vale ahora mismo dos puntos para la Atlética de Madrid. Gracias por ver el video.